qué bonito día qué bonito día y qué agradable día hoy estamos exageradamente bien cómodos pero que crees la quita nos invitó don chepe gasevedo a su casa entonces vamos a conocer por fin la casa de don chepe pero mira la pregunta es nos vamos por aquí para que nos sigan los perros cuando nos vamos para allá para que no sean los perros nada más que allá rodeamos como media cuadra y por aquí salimos casi casi a la casa de pero pero que salimos por allá está pero no de la que más de casa o sí ella le estaba dando de comer a vos por eso ya te anda siguiendo y ayer nos lloró cuando él fue el que nos lloró cuando le dijimos ella queda aquí en la esquina porque van a venir los demás chuchos y te van a atacar nos lloró entonces no y las quieras tomar comida la gallina pues dale eso al al perro para qué voy a darse la del perro y vamos vamos por acá no sé se me hace raro que no estén los perros de casa los 5 andré en el río pero sabe con quién se habrán ido verdad pues vamos vamos a ir a casita de don chepe mira también aquí lleva reza la construcción de toñito mira o a toñito antes me hablas no en balde no está todo mira no están en casa mira sabe dónde habrán ido parece un todo no nos ha llegado ya la casa en donde pero allá estaba bueno no no están ahí en casa como ven aquí salimos bien rápido y allá por el pollo el pollo ya está en su casa ya está y como estamos ya no trabajando qué bonito se ve le lleva bien bonito el pasto o sea que aquí ya ocupó una podada en pocas palabras lo que pasa es que se riega para que si no sienta en sacacillos le tiramos después después le tiramos con la chicadora para hacer como el lunes el lunes le vamos a tirar con la chicadora y ya desacamos el agua en la oscita para acá en cañerilla y ya está la cañerilla puesta pero como el muchacho quiere trabajar conmigo ese trabajo es de dos este es dos uno solo no puede que hay que tener la manguera son gruesas y le hay que jalarlas hasta aquí entonces lo mojamos para que se ayude con la cápsula muy bien muy bien así que se permite aquí se está pagando el agua esta agua se paga porque se regaló claro pero se van pero ahora el cheque ya no no quiero que regalamos con manguera porque le está dando un número 40 pesos de agua wow 40 dólares de agua al mes 43 dólares 43 dólares y que dijo no ya reparenle y ahora y ahora con vaya esta porque como ayer regamos ajá en la mañana le regué si y gasto más de aquí gasto posiblemente yo casi 3 vaciladas de agua y ajá y de agua potable así pagamos 7 dólares pero se paga 10 dólares asegura el metraje que tiene uno ajá blanquita lo que cuesta mantener el pasto realmente el pasto blanquita mantener un jardín así es caro aquí en rome y china verdad porque los jardines son caros si es caro son bonitos pero si yo estoy viendo que en todos lados sale carísimo llevar el mantenimiento de un jardín mira nomás mira el jardín este blanquita si te imaginas el liderar que le está gustando a la vez y tener ese jardín tan precioso todavía no sé la casa terminada pero que tenga el mantenimiento del jardín y todavía que ya estamos a un 90 de la casa termina su casa pero mira la quita la casa de don chepe mira 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 qué bonito también te imaginas el jardín mantener este jardín imagínate imagínate vamos a hacer como así vamos a tocar y gira vamos a ver con quién nos encontramos hoy blanquita corta vamos a ir a traer algo para pistear que pues y para eso nos gustamos vamos a traer un tequilazo o una cerveza buenas 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 si pero que se les antoja que hagamos nada como que nada vamos trayendo algo para comer o cenar lo que traemos es que ustedes tienen horario bien bien diferente a nosotros nosotros si acabamos apenas de comer ahorita las 3 y media 4 de tarde pero si para ustedes es de almuerzo o escena o es mira en por allá allá en méxico al menos voy a hablar ya ahora sí allá en puerto vallarta jalisco no estamos nosotros porque si digo méxico luego hay mexicanos que se ofenden que no generalice bueno en la zona de donde nosotros somos es almuerzo comida y cena son tres tiempos el almuerzo en la zona de nosotros blanquita es de ocho a diez de la mañana la comida es de dos a cuatro y la cena es de ocho a diez de la noche vaya a cada uno digamos el desayuno lo máximo a las nueve de la mañana el almuerzo a las doce cena algunos a las seis de la tarde y están almorzando pero antes de cenando o tipo siete lo más y fíjate pollo y fíjate pollo esto honestamente el desayuno lo desayunan más temprano ustedes alrededor de las siete siete de la mañana si honestamente de 7 a 9 lo más ajá y muy tarde a las nueve porque oye ya te pasaste delante a las nueve ya no es desayuno como el pollo va a desayunar a las siete se levanta a desayunar y se vuelve a tocar y se vuelve a tocar el pollo no va a se levantar no chepe hablando plota pura o sea hablando en serio aquí el desayuno de verdad es a las siete de la mañana y a las ocho es porque a qué flojo eres cómo estás desayuno a las ocho y en méxico no en méxico el desayuno es de ocho a diez de la mañana es una hora a las nueve de la mañana la hora perfecta para el desayuno bueno a las siete de la mañana ya empiezan a abrir todos los restaurantes para los desayunos hay un porcentaje de trabajadores que entran de ocho a nueve de la mañana que ese porcentaje de trabajadores si andan desayunando a las ocho de la mañana pero la gente normal como nosotros normal y corriente como nosotros nueve a diez de la mañana y la comida si es de dos a cuatro exactamente a las tres de la tarde casi todo el mundo andamos comiendo y ya la cena es a partir de las ocho a diez de la noche que hay gente que cena a las once de la noche no nosotras estamos comiendo a la una de la mañana también cuando nos vemos dormido pues si pero no nos duermen porque literal le da hambre a uno para estar despierto yo estoy almorzando a las doce yo si almorzo a las doce no yo de mañana no no nos ayudan si también nosotros fíjese ahí en su casa este ellos pues se levantan tarde como se desvelan trabajando se levantan tarde cuidado con que yo me levante también porque nos hiciste ruido para que te levantes tan temprano pero ellos andan desayunando entre doce y una de la tarde desayuno pero nosotros somos anormales o sea nosotros en mi casa en mi casa la quita hay que dejar muy en claro esto o sea en la casa porque porque yo desde los 13 años fui dj a los 17 años lleva grabado un disco a nivel nacional mi vida siempre ha sido trabajar de noche yo siempre he llegado a mi casa a las tres cuatro de la mañana a dormir toda mi vida toda mi vida fue así entonces mi vida era llegar a las tres cuatro de la mañana llegarme a dormir y levantarme a las doce del día la vida de nosotros es extra normal no es normal para poder en claro agarrar en contexto porque ya luego empiezan duras las críticas blanquita entonces yo desde los 17 años estoy trabajando con un grupo musical hasta los 33 años entonces mi hábito de vida ha sido de noche estar despierto y de día dormir cuando yo los invito a mi casa ustedes van a ver que mis cuartos armando ya los conocen mis cuartos están completamente aislados no tengo ventanas ¿por qué? porque yo llego a las 7 de la mañana a dormir y ya está el sol a todo lo que da y yo tengo que tener mis cuartos oscuros para yo poder dormir aunque sea ocho horas o seis continuas y mis hijos desgraciadamente o afortunadamente me siguieron mis pasos desde que ellos estaban chiquitos empezaron a seguirme ya con el sonido porque yo rento sonido de audio iluminación para que enseñe a las bodas, bautismos, hasta bailes entonces Mario empezaron a andar conmigo hasta Angelita en su tiempo mi hija y el último Paul y llegamos a la casa siempre a las 4 o 5 de la mañana entonces todos llegamos Mario, Paul y yo a las 4 o 5 bien desorientados nada más medio cenamos o almorzamos como le quieran llamar y nos acostamos a dormir y todos nos levantamos a las 12 del día por eso es somos diferentes anormales anormales pero vamos a ver nuestro propio horario pero a ver José usted viene de Estados Unidos y también yo sé que ustedes el horario de comida o sea de desayuno almuerzo y cena es muy parecido aquí al Salvador? no, bueno el mío lo cambio yo a ver dígame por qué pero me levanto a las 8 o 9 de la mañana me tomo un café y de allí me espero hasta las 12 o 1 para almorzar y de allí tipo 5 o 6 algo allí y eso es todo pero cuando hay que trabajar a la buena mañana lo mismo me espero un café con pan en la mañana y hasta las 12 un café con pan a las 12 aquí no, aquí a las 8 tiene que haber comida o a las 7 y no tiene que haber un café y un pan aquí tiene que haber tortillas, tortillas y queso y varias, no, luna veja el Salvador es el objeto de que aquí hay un desayuno pero de comida no hay un cafécito y un pancito o un sanguchito aquí no, aquí tiene que haber tortillas todos ellos los de acá los querían comer o si no francés digamos, francés a ver usted ajá, como dice José ¡Ey! ¡Gracias!